bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de micro sd el único programa que te mantiene actualizado desde hace ya 11 años en el aire para que estés actualizado con todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología de esta semana tenemos novedades por todos los gustos tenemos a balmer steve almer que fue uno de los primeros socios que tuvo o empleados o socios amigos de bill gates para que formen parte de microsoft con vaticinando cosas que por ejemplo le ha pifiado mucho pero yo te voy a contar acerca de qué más este el sueño de un usuario de un abogado que dejó todo para dedicarse a otra cosa y que le ha ido afortunadamente muy bien que está pasando con china que también obviamente se está metiendo en el mundo de la neurociencia de así como te contamos también aquel momento acerca de una publicidad generada con inteligencia artificial están muchos usuarios dedicándole mucho tiempo a esto para mostrar cosas muy nuevas muy lindas muy realistas y que ahora está muy bueno para poder contarte de todo lo que está pasando para esta parte cumplen años de lo que es una nueva red social de facebook pero bueno ya me imagino que te estás dando cuenta cuáles pero no te lo voy a decir hasta que llegue una noticia y por fin se ha lanzado lo que es el anillito de samsung que te voy a contar todas las características y precios que tienen para que vos los puedas comprar ya dentro de muy poco para la argentina habrá que esperar un poquito más pero ahora todo esto y mucho más ya sabes que es el popurri semanal que te mantengo actualizado para que puedas estar viendo este programa donde lo puedes encontrar lo puedes encontrar en varias redes sociales tiktok que la que más estamos utilizando ahora porque es donde subimos este programa compiladito para que sea en forma vertical y no tenga que estar dando vueltas celular así que directamente lo ves en una manera bien con el texto soy impreso la verdad que está parro en youtube obvio donde siempre estuvimos que fue hace 11 años que estamos en youtube y en nuestro propio canal de televisión que es tv canal 11 puntocom puntuar y en mi red social en la cual subo algunas que otras cositas que es la de alfred 2 muñoz que te parece si ahora sí arrancamos con el programa arrancamos este primer bloque de micro de seder en este caso vamos primero por lo que te contaba recién en la presentación con balmer steve balmer el tocayo de steve shop porque este balmer es una persona en el cual volvió a la empresa antes de que sea la mega empresa microsoft que ya había muchos empleados es creo que fue el número 30 como empleado eran amigos en la facultad de harvard steve shop y polanán se dedican a crear microsoft él sigue en la facultad hace sus cosas se recibe y cuando el empresa estaba más o menos encaminadita pero no también encaminada dicen che vení queremos que tenerte que estés trabajando con nosotros perdón me trabé que estés trabajando con nosotros que seas parte de nosotros y quiero que sea desconfianza se juntan entre los tres y hace un muy buen arreglo económico mira yo vengo pero yo quiero hacer este tipo de arreglos o sea si bien es muy buen hombre de negocios porque la verdad que eso hay que admitirlo es un muy buen hombre negocio tal vez no sea tan buen nombre a la hora de ser visionario porque porque él cuando vuelve a apple y crea la empresa como la pieza formal que hoy en día y lanzan su primer iphone no sé si fue por una cuestión de envidia fue por una cuestión de que mira ellos tienen un nuevo teléfono todos no fue cuando justamente el steve balmer toma la presidencia la gerencia de microsoft en el cual atendió mucho tuvo muchos errores para que también reconocerse los los errores que tuvo él fue la época de windows vista no sé si se acuerdan los más viejitos en el cual fue creo que uno de los peores sitios operativos que fue mundo vista y desatendido en el mundo móvil cuando se quiso meter ser atar ya están todos metidos dijo que el iphone no iba a tener éxito bueno la verdad que le ha pifiado un montón en el cual se ha ligado varias pero muchas cargadas por parte de apple porque obviamente estaba criticando a uno de ellos y la verdad que no va a ticionar le fue todo muy mal y también con otras cuestiones que también dijeron mira ahora le va a decir de vaticina y a la hora de decir che porque rombo tomemos no le preguntemos a balmer pero a la hora de negociar le ha ido muy bien tanto es así que hoy es considerado el nombre número 6 de más millonario del mundo es tanto es así que él que era empleado de microsoft cuando vuelve siendo empleado número 30 hoy a nivel monetario tiene más dinero que el mismo creador de microsoft sea más dinero que bill gate es el hombre más rico que la se tiene es el hombre que me acuerdo no lo acuerdo tarde a donde se me moría la cantidad de millones que tiene no recordará pero es el sexto hombre más millonario del mundo porque es un muy buen arreglo con microsoft porque pensaban que no iban a hacer hasta que explota con el dios y hasta que explota con windows entonces ya tenía mucho dinero muchos porcentajes y entonces así que a la vez que él iba cobrando iba ganando los beneficios de microsoft seguía comprando acciones de microsoft o sea como que él confía y apuesta mucho por la empresa tanto así que vuelve a invertir vuelve a invertir vuelve a invertir en acciones tanto es así que las inversiones sigue creciendo y al seguir tanto creciendo él sigue ganando mucho dinero así que bueno walmer hoy es el personaje del día de la fecha y estamos de festejos porque a partir de ahora cumple un año la red social que te contaba al principio del programa que no te dije cuál era pero sería por todos los portales estamos hablando de tears esta red social que vino a competir con twitter en su momento twitter hoy x porque claro estaba en ese momento de transición de que lo más lo había comprado twitter la gente se empezaba a disparar buscaba alternativas a twitter por todo lo que estaba pasando y facebook decide che porque no hacemos una competencia a ver ya que está a lo tranqui y lanzó tears hubo unos idas y vueltas junto con él más pero como adentro todos se llevan bien fueron más que nada chicanas pero no se pelearon fueron chicanas siguen siendo amigos y no pasa nada pero bueno después de un año en este caso tears tiene 175 millones de usuarios es un montón de usuarios hablando que al principio cuando salió de tears era la red social que más rápido había crecido en en horas en horas ya tenía millones de usuarios claro porque no necesitaba tener este un usuario nuevo y con toda la nueva todos los usuarios que tenían instagram puede tener tranquilamente chir simplemente hay que descargarse la aplicación y lo guiarse con la misma cuenta de instagram y luego tenías tears bueno a lo largo que ha crecido un montón sin todavía está lejos de los 500 600 millones de usuarios que tiene twitter en este caso x las 175 todavía está lejos pero está creciendo de manera constante y sin publicidad sin promociones sin monetizar lo sin tener grandes usuarios de renombre que usen tir como para que atraiga cada más gente por sí solo así se mantiene perfecto entonces lo que están haciendo es mantenerlo así aún esta red social no tiene publicidad así que la puede usar tranquilamente porque la verdad que eso es algo que en muchos casos es muy molesto pero está libre y que dentro de poco van a hacer una gran movida de parte de facebook para que empezara a atraer esos anunciantes o esos twisteros serían en este caso no sé cómo llamarlos para que a promocionen un poco más en la red social y crezca un poco más pero bueno hoy estamos de cumpleaños y cumple tan solo un anito y ahora por el lado de un abogado que hace unos años atrás decidió hacer un cambio un giro rotundo a su vida porque es una persona que obviamente como cualquier abogado trabaja todo el día llegará tarde noche a su casa quiere distecerse un rato jugar un ratito pero mientras más trabajo tenía mientras más dinero también ganaba eso le ocasionaba que tenía menos tiempo dedicarse a su ocio favorito que era el de jugar y en este caso juega y por ahí ve que en las noticias porque por ahí mientras cocinaba miraba el noticiero vio que había unos usuarios que hicieron lo mismo se dedicaban a otra cosa y decidieron abandonar todo y dedicarse al mundo de los videojuegos pero no solamente a jugarlo sino a crear un videojuego tanto fácil que ese videojuego fue renombrado fue exitoso y le fue muy bien ese fue como el disparador de esta persona porque además de ser abogado es escritor le gusta escribir historietas historias y nos dijo que está bueno eso yo podría dejar todo y empezar a escribir una historia de videojuego y empezar me dedicar le llevó varios años porque en esos años empezó a tomar cursos de programación de cómo hacer de cómo crear videojuegos hasta que también terminó contratando a un par de desarrolladores de videojuegos para que le den una mano y decidió retirarse de trabajo decidió si mira con lo que tengo ahorrado voy a dejar de trabajar me voy a dedicar a crear videojuegos y cuando lo comentaba con los amigos dijeron mira voy a dejar esto los amigos tal vez queriéndolo ayudar dijeron mira la verdad no no te dediques a esto la verdad estás arriesgando demasiado tenés una profesión cuando quieras volver a ser abogado la gente ya no va a confiar es muy difícil lograr empezar bueno la cosa que no le hizo caso y él siguió tanto fácil que él terminó creando screen a ver en 50 screen era un juego que en el cual estaba buenísimo estaba barro hasta que decidieron una empresa lo contrata para que en vez de sea un mod de uno de los videojuegos más exitosos sea parte de un juego completamente nuevo y que tenga su propia ipa obviamente vaticinó todos los récords hizo un montón de dinero le está yendo muy bien creó su propio estudio de videojuegos y hoy en día es vive plácidamente desarrollando videojuegos de la pasión que él tiene gracias a ese cambio de vida le fue muy bien a muchos lamentablemente no le va con la llegada de la inteligencia artificial muchos usuarios o muchos programadores están empezando a tratar de generar su propio navegador web que use la inteligencia artificial estamos hablando del gen ahí que están dando muy bien y hay dos empresas hoy en día que se están dedicando y son muy conocidas que se dedican puramente al buscador tratar de competir con google tratar de competir con bing que son los más grandes hoy en día y tratar de utilizar lo que usa la gente joven lo que todos quieren buscar que es buscar algo y que te trae esa información que vos estás buscando sin tener que estar y saliendo de páginas en este caso hablando de perplexity y de you.com son dos páginas que se dedican a la búsqueda al generador de contenido al generador continuo a la a la búsqueda de contenido y que te devuelven la información y te dicen de dónde sacó esa información link también utiliza el google la estuvo probando a esta nueva herramienta que muchos están utilizando pero claro la está tranquilo google porque porque si bien es una amenaza perplexity you muchos usuarios están empezando a utilizar este genera todo por inteligencia artificial no tiene que estar buscando es casi como un tú a tú voy empezás a chatear con la inteligencia artificial y te devuelve todo lo que está buscando porque busca en la web en cuenta y te la trae tratará está resumida tiene muchos beneficios ahora que está muy bueno pero cuando uno empieza a ver qué porcentaje abarca en este caso vamos a google google tiene más del 90% del uso del buscador o sea que realmente es muy difícil muy difícil que yo o perplexity le saquen un poco de trozo de porción a nivel de búsqueda no puede lograr ni siquiera bing que desde microsoft que es muy conocido que es un gigante así todo con metiéndole el copilot del chat gpt y todo no puede lograr difícil que yo pero perplexity puedan llegar a lograrlo es una cuestión también de estándar de un poco de publicidad pero claro cuando uno empieza a hablar de google que tiene todo vinculado todo indexado todo conectado con el gmail con con el drive con youtube con todo vinculado es como que se hace difícil tratar de competir contra ellos porque tiene el 90 o más del 90 por ciento del mercado pero bueno el tema está en que esto va a empezar a crecer y sobre todo pensando de acá a unos años como dice el informe que si bien hoy en día en este 2024 está generando el tema de los buscadores más de 37 mil millones de dólares y se prevé que para el año 2029 de acá a cinco años esa cifra de 37 vaya a generar unos ingresos de unos 81 mil millones de dólares por eso estas empresas se están metiendo de lleno porque dentro de unos mínimos cinco años la cantidad de de dinero que va a generar es muchísima y se prevé que ellos quieren algo de esos miles de millones de dólares china obviamente no se iba a quedar atrás porque el número link acaba de presentar hace ya a principios de año no hemos mostrado el primer implante primer paciente con un implante en el cerebro en el cual lo hemos visto lo hemos contado acá acerca de en el que puede manejar el mouse con la mente puede jugar al ajedrez puede jugar a lesión de empire no a lesión mitology o un juego estos de estrategia y se la pasa horas y la verdad que le está yendo muy bien fue noticia por todos lados y ahora tiene la posibilidad de ver al nick de generar de tener un segundo paciente para que le pueda implementar con todas las actualizaciones que ya tienen del primero soy bueno hay que ver qué pasa ahora con este segundo paciente porque una que se instalan tienen un periodo de adaptación de adaptarse a este nuevo sistema y va a llevar tiempo pero china no se iba a quedar atrás tanto es así que la empresa está está similar y parecida a nivel de nombre porque se llama negro scroll que se dedican exactamente lo mismo tienen la capacidad de instalarte sensores chips en tu cerebro como para que puedas empezar a generar y manejar cosas al exterior sea un mouse un ratón o un montón de otras cosas con respecto a la computadora ya lo hicieron con primates sale con monos ya lo hicieron con ratones y la verdad que están por dar el segundo paso que es implementarlo en seres humanos china lo tiene como una prioridad o sea el estado mismo está poniendo como prioridad el hecho de decir bueno no importa tanto que ganemos en las redes sociales que ganemos en los celulares en los sistemas operativos en este caso como con no seamos sino con huawei sino que queremos que esto sea prioridad queremos que los chips neurales estén instalados y funcionen de manera maravillosa entonces bueno están destinando muchos millones tanto así que han crecido un montón y hay competencia y como siempre digo si bien por ahí en lo más es como la figurita que en la alteza y brilla por todos lados hay otras empresas alrededor en el cual están haciendo exactamente lo mismo y no brillan pero están avanzando en pasos agigantados hoy es china en el cual dentro de poco vamos a hablar de suro antes de fin de año de su primer paciente implementados y ver qué beneficios tiene y compren y la competencia de la comparación junto con neuralin de el don más y por fin salió lo que es el anillo de samsung sacó sus nuevos celulares a ver no vamos a hablar de celulares porque son más tapitas estaban raros son lindos copados ya hemos hablado muchos de sus celulares pero la verdad que queremos saber un poco más acerca de los anillos que normalmente yo no tengo anillos pero porque todavía no se van a vender acá en la argentina se van a vender en reino unido en eeuu y en parte de europa pero todavía en argentina no está destinado a la venta hay tres modelos todos desafío están hermosos es dura siete días la batería cuestiones datos que hasta su momento no teníamos lo menos lo venimos anunciando desde el año pasado esto pero era el anuncio que se puede hacer bueno no sabemos es como el reloj hecho anillo es un anillo que es un poco más grueso de lo normal pero han dado un acabado que hace que no sea tan grotesco tan feo sino que es elegante es lindo viene en gris oro y negro el tema está en el que no es un anillo estándar va a haber siete modelos cuando vos quieras comprarlo te van a mostrar siete tipos de anillo porque no todos tenemos los mismos dedos entonces bueno pues mejorado más finito más ancho entonces hay que ver cuál es el que se adaptamos y viene con una cajita cuando se termine la batería vuelo pones en la cajita estar en la cajita y eso se va a recargar cuánto tiempo al dar en el carro desconozco el dato pero lo bueno que está en una cajita y no se pierde en caso de que se pierda si se lo sacas lo pones amigos y se va debajo del sillón y no lo encontrás tiene la opción que lo puede buscar desde el celular para que se prenda esas pequeños led que tiene adentro que son los sensores que para parden para que lo puedas encontrar así sobre todo está en una zona oscura que te mide lo bueno es que te mide todo en tiempo real ritmo cardíaco en tiempo real que van a saltar alarmas en caso de que tenga un pico si estás haciendo muchos ejercicios o una baja si estás dormido o lo que haya pasado tiene alarmas es de todo se va a vincular con google con samsung hertz completamente gratis no hay costo es sencillo no sabemos si va a tener una versión de pago que sea más pro o distinto de controlar el tipo de deporte te puedes mojar el 70 a 10 metros bajo el agua este temperatura ritmo cardíaco sueño te hace una estadística todo lo que te puede llegar a medir un reloj también lo tiene hoy en día y sobre todo está destinado a la mujer porque te va a medir el ciclo menstrual para que tengas también el anillo que te esté midiendo todo ese tipo de datos por lo menos todo esto es en la primera versión va a tener furor si yo creo que sí porque el estilo es muy lindo muy copado la verdad que es agradable cuesta 400 dólares y hay que esperar a que llegue a la argentina cuando en algún momento va a llegar pero va a estar un poquito más de tiempo vamos por una noticia que tal vez no sea tan buena porque por problemas de lo que es el tema de la inteligencia artificial se requieren también muchos procesos de cómputos necesitan mucho más energía mucho más consumo y eso es lo que fue detectando la gente de google cuando agarraron dijeron che a ver se acuerdan que hace unos años atrás perdón que el interno de esta manera están diciendo que la gente de microsoft de apple este iban a hacer fábricas para que no consuman energía que sea todo reciclable de una manera que sea autosustentable completamente bueno google este caso está haciendo todo lo contrario entonces así que lleva en el último cinco años un aumento del 48 por ciento de emanación de dióxido de carbono porque claro el tema de la inteligencia artificial requiere tantas servidores tanto cómputo tanto de energía que ha multiplicado un montón tanto así que tiene el 48 por ciento más de generación de dióxido de carbono cuando es exactamente ese 48 por ciento más en números para que lo podamos saber estamos hablando de 14.3 14 escuchen esto porque en la cifra no me entra en la cabeza a veces o que representa en sí hablando de 14.3 millones de toneladas de dióxido de carbono que se generó el año 2023 el año pasado obviamente estamos en pleno en mitad de los 24 y ya se prevé que realmente vamos a estarán a aumentar también esa cifra este año se creen que con el uso de la inteligencia artificial van a implementarla para que recién en el 2030 se están dando casi seis años más para ver de poder contrarrestar y poder lograr que el dióxido de carbono no sea tanto porque consideramos que la inteligencia artificial sigue creciendo google va a tener que ir apostando por un montón de servidores y se indica que nuevamente van a seguir generando dióxido de carbono lo que no está haciendo otras empresas lo que no quita es que si bien por lo que se estuvo rumoreando en varias empresas es que todas todas las empresas que se dedican a la inteligencia artificial hoy en día han aumentado de manera considerable el uso del dióxido de carbono la gente de microsoft tuvo que dar un paso al costado un paso para atrás porque prefirió dar un paso atrás antes que tener nuevamente problemas legales en qué sentido tuvo que salirse de la mesa chica de open ahí porque al aportar tanto dinero que son más de 10 mil millones de dólares él tenía participación mandela de poder estar o una gente de microsoft dentro de la mesa chica de open ahí para poder debatir charlas conocer debater pero a la hora de votar ellos no tenían ni voz ni voto para poder estar comentar acerca de la mesa pero estaban ahí está en la junta cuando se empiezan a trabajar junto con con apple apple quería tener también participación pero apelijo mejor no mejor sigan ustedes que así si nosotros les va muy bien mejor salgamos cuando empieza todo este tema de los problemas con microsoft de monopolio este manipulación se dieron cuenta de que era preferible dar un paso atrás porque ya gobiernan casi todos también la gente de microsoft están por todos lados ya están dominando el videojuegos lo del también el tema de las de los sistemas operativos sé como que tiene un montón de abarcamiento dijeron mejor acá no lo metamos a estemos afuera salgamos y acaban de renunciar en puni letra diciendo de que se apartan con la forma muy elegante del por qué tanto como dijo la gente de apple para que ellos sigan trabajando cómodos tranquilos sólo vamos a ir apoyando desde afuera en realidad todo esto no es que quieren ser buenos compren ahí sino que es evitarse un problema a futuro porque ya empezaba a ver la mirada dentro de empresa de que se podía también considerar como un nuevo hecho de monopolio y esto iba a implicar nuevamente otro problema y otro dolor de cabeza intervenir la empresa que estén revisando todo y eso es lo que la gente de microsoft no quiere ya la revisar un montón salieron un montón de cosas oscuras y que de misterios dentro de la empresa de microsoft porque tuvo que mostrar todos los tipos de archivos todos los correos así que dijeron por las dudas nos alejamos seguimos aportando pero la vida que a partir de ahora microsoft ha salido de la cuenta directiva de open a y como te contaba al principio del programa la inteligencia artificial viene a dar también cosas lindas así como te contamos en el último programa esta publicidad de una juguetería en el cual se mostraba como contaba este todo generado con la inteligencia artificial ahora necesitaremos algo completamente distinto que también es generado por la inteligencia artificial creado por james gardel no james gardel perdón en el cual se dedicó durante unas cuantas horas unos cuantos días a crear animación generada por inteligencia artificial en el cual se encuentra y se muestra dos vídeos en este caso un grupito de vídeos bailando danza la verdad que está muy pero muy bien logrado que seguro la estará viendo ahora te lo voy a poner en pantalla completa para que lo pueda ver junto con la música ama italia ama hacia bueno que puedo hacer que es lo referente de italia las pastas como puede animar y se puso con un objetivo en su tiempo libre de tratar de lograr animar con inteligencia artificial esta secuencia que estamos viendo ahora así que ahora te lo muestro te la dejo para que puedas disfrutar dura poquito ahora apenas un segundo la estás viendo ahora en este costado pero la idea es que lo puedas ver y disfrutar con el sonido propio me gusta hey mambo mambo italiana hey mambo mambo italiana go 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 you mixed up a sisleana all you calabreses do the mambo like you're crazy with it hey mambo don't wanna taratala hey mambo No mora, mozarala, eh, majo Puedes volver a ver, y si no, directamente Entrate a TVCanal11.com.ar Y vas a encontrar todos los programas Al igual que en YouTube, en la lista que tenemos Programas de todos los años De todas las temporadas, bien Formaditas en cada categoría O en este caso, en las listas Recuerda que estamos en TikTok, que estamos En YouTube, que estamos en TVCanal11.com.ar Y la red social que más utilizo Por si te querés contactar con nosotros La de Alfred Dos Muñoz, nos vemos Ahora sí, dentro de 15 días, chau La de Alfred Dos Muñoz